Iniciamos esta emisión haciendo un recorrido por los diferentes sitios que han sido neurálgicos en el marco de este paro nacional que hoy completa 27 días. El puente del sector del Sena, donde se encuentra la intercepción de la vía Panamericana y la vía al mar, el paso vehicular se encuentra habilitado. En esta zona permanecen miembros del Ejército Nacional. Versiones extraoficiales han indicado que algunos de los manifestantes aún permanecen en los alrededores e inmediaciones del barrio Aures. Sector del Puente de Palo Blanco Aunque en esta zona el flujo vehicular sobre el puente que da ingreso a los barrios del occidente de la ciudad está habilitado, sí permanece bloqueada la vía nacional. Durante el mediodía de este lunes, un vehículo de carga pesada fue atravesado sobre la calzada Norte-Sur. En el sector de la vía Bugatulua, en la zona norte de Bugatulua, los bloqueos persisten, desde el sector de la cárcel distrital hasta la urbanización Uninorte. Los manifestantes han atravesado diferentes tipos de obstáculos que impiden el paso de cualquier tipo de vehículo. Es de anotar que durante el fin de semana no se registró alteración del orden público ni enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Gracias. 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 Gracias.